Ya no vuelvas, vamos nomás Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme Me vuelve todo el tiempo que perdonarte De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Me vuelve todo el tiempo que perdí la cuenta Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedí la cuenta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo Hey Como siempre Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Mano arriba Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Que doy el aliento me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Sonando en vivo Desde lo mas alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos, que las personas que se arman una más por el cuaderno, ¡mano arriba! Así es la ley, hay un ángel hecho para mí, te conocí, el tiempo se me fue, tal como llegó, te fallé, te hice daño, tantos años, yo, pasé por todos sin pensar, te amé sin casi amar, y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, y de nuevo tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las alas, rayas de dolor, porque tú eres, el ángel que quiero yo, Mano arriba, Mano arriba, Concepción del Uruguay, que las personajes, para la gente del barrio Malvinas, para la gente de Almagro, Porque tú eres, el ángel que quiero yo, Mira como son las cosas, Otra vez yo, Sé que lastime tu corazón, Te pido perdón, Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama, Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada, O te perdí, O te perdí, O te perdí, Ya pasamos meses separados, Y solo estoy, No me acostumbro a dormir solo, Sin tu calor, Déjanos dejarnos duermos, De tanto extrañar tu mirada, Y por eso vengo hasta tu puerta, En esta madrugada, A confesar, A confesar, Ven, Hablemos de aquello que pasó, No estuve mal, No quise lastimarte, Y ahora te pido perdón, Mi vida no es vida sin vos, Ven, Quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer, Quiero verte de blanco, Acercándote al altar, Y asegurarte mi amor, Ante los ojos de Dios, Para así, Ni la muerte nos va a separar. Vamos arriba, una más, Para de cuándo, Los chicos de izquierda son amigos, Son amigos, Humildemente la buena gente, Miro tus ojos y no eres feliz, Y tu mirada no sabe mentir, No tiene caso continuar así, Si no me amas es mejor partir, Desde hace tiempo ya nada es igual, No eres la misma y me tratas mal, Y ante mi Dios te podría jurar, Cuanto te quise y te quiero, Todavía, Adiós amor, Me voy de ti, Y esta vez para siempre, Me iré sin marcha atrás, Porque sería fatal, Adiós amor, Yo fui de ti, El amor de tu vida, Lo dijiste una vez, Me lo hiciste creer, No me duele perderte, Me resignaré, Olvídate, Porque me panchate, Porque me panchate, Ya. 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 Eres. Ya. 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 Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, mire sin marchar atrás porque sería fatal, adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. No me duele perderte, me resignan y olvídate, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Oye mujer, lo que has provocado en mi, no tengo explicación, me junto a la emoción, ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo, ni como recibe, lo que yo haría por ti, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, nomás. Oye mujer, ¿qué sucede? Yo me he enamorado de ti, y puedo verla bien, y un pétalo en tu piel, y soy nada. Oye mujer, tú me has conquistado, y yo, ni cómo decir, lo que yo le aporté, yo te amo. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis trascos y ya. Oye mujer, solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis trascos y ya, no más. Ya. Oye mujer, solo quiero darte un beso nomás, decirte lo que siento, cobijarte entre mis trascos y ya, no más. Solo al pensar, cuando no estás, me siento diferente. Cuando estás en mis brazos, quiero amarrarme a ti, y no entiendo, cómo puedes estar, estar sin mí. Yo quiero estar contigo, no sé por qué, dime por qué, ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar, otro día más sin verte. Ven, dame una razón, si es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. Tal vez conmigo amor, te lo dije, qué personajes. Hazme el favor y dime, tengo y no tengo nada. Estoy tan cansado, estoy tan cansado, estoy tan cansado, estoy tan cansado, estás separado. Ya, ya no puedo más. Ya me es imposible soportar, otro día más sin verte. Ven, dame una razón, si es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. Juntos, uno día más. Juntos, uno día más. Ya. Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo ¡Ey! ¡Como siempre! Que pasaran los años a la par mía Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Como siempre! ¡Como siempre! Te pulgaré sobre clarín Abriénteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Tengo que perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta de perdonarte perdí la cuenta y si sueñas conmigo pedime perdón me gusta ver la vida pasar me gusta verla contigo quisiera ser tu balzón al caminar y al despertarme tu abrigo me gusta ver la vida pasar me gusta verla contigo quisiera ser tu balzón al caminar y es que la vida se me pasa con una sonrisa con cada beso tu mirada siempre me acaricia es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza y son las curvas de tu cuerpo de las que me brillan como aquel niño que transmite con tu mente limpia sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz como explicar lo que yo siento junto a ti contigo quiero compartir mi vida me gusta ver la vida pasar me gusta verla contigo quisiera ser tu balzón al caminar y al despertarme tu abrigo si me despierto y no te tengo que doy el aliento me muero por ti y en el desierto se para el viento a mi no me importa porque estoy junto a ti es lo que siento yo nunca miento y en tu velarón yo quiero partir es imposible describir lo que yo siento junto a ti por compartir mi vida me gusta ver la vida pasar me gusta verla contigo quisiera ser tu balzón al caminar y al despertarme tu abrigo me gusta ver la vida pasar me gusta verla contigo quisiera ser tu balzón al caminar y al despertarme tu abrigo sonando en vivo desde lo mas alto de concepción del uruguay entre ríos que las personas que se arman una mas por el cuaderno mano arriba así es la ley hay un ángel hecho para mi te conocí te conocí te conocí el tiempo se me fue tal como llegó te fallé te hice daño tantos años yo pasé por todos sin pensar te amé sin casi amar y al final quien me salvó el ángel que quiero yo y de nuevo tú te cuelas en mis huesos dejándome tu besos dejándome tu beso junto al corazón y otra vez tú abriéndome tus alas me sacaste las alas rayas de dolor porque tú eres porque tú eres el ángel que quiero yo el ángel que quieres el ángel que quieres y te amo 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 Porque tú eres el ángel que quiero yo, chao. Mira cómo son las cosas, otra vez yo. Sé que las dime tu corazón, te pido perdón. Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama. Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada. O te perdí, o te perdí. Ya pasamos meses separados y solo estoy. No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor. En la noche ya no duermo de tanto dañar tu mirada. Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada. A confesar, a confesar. Ven, hablemos de aquello que pasó. Yo estuve mal, no quise lastimarte. Y ahora te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos. Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco acercándote al altar. Y asegurarte mi amor ante los ojos de Dios. Para así, ni la muerte nos va a separar. Y ahora te pido perdón. Humildemente la buena gente Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me pachate? ¡Ya! 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 Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación, me hundo a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Y yo, ni como recibe lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya Normal Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más No más No más No más No más ¡Ey! Como siempre, ponemos para el juego, ¿no está bien? Chicos, ¿de qué persona que sí? ¡La Contra! ¡Ya! ¡La Contra! Solo al pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo ¿Cómo puedes estar? Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Inverte Ven Dame un acto Si es algo que no tiene solución Es otro día más Inverte Tal vez conmigo, amor Me lo dice ¡Qué personajes! Hazme el favor Sonido en Dios Y ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Inverte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más Yo, porque yo estaba tan indiferente Otras veces distante Tan lejos No sé, a lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa Que nunca quiso creer Fue ella o yo, fue ella o yo No sé, lo que tuvimos ya se nos fue Pudo más el orgullo Pudo menos la fe Amar es mucho más que una sola palabra Es la diaria batalla Que olvidamos ganar Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Y ya es tarde para los dos Porque nos lastimamos Porque no la escuché Porque ella me dejó tan solo Cuando más la necesité Fue ella o yo, fue ella o yo Seguimos sonando Meta papi, meta Yo, porque realmente siempre la amé Me faltó retenerla Que faltó no lo sé Oh, quizás Fue ella quien ya no me esperaba Siempre estaba ocupada Siempre un poco más Fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella o yo, fue ella o yo Si los culpables fuimos los dos Fue ella o yo, fue ella o yo La extraño Ya Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en las noches De luna llena Hacía en el amor Y en la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor Él es como un dios Ella es como una virgen Él es como una virgen Y los dios Él es como una virgen Y en la inmensidad Y en la inmensidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor A esta triste Canción de amor La, 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 la 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 ¿Cómo dice? No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dé un mapa porque me ha perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Ay, me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esa melodía que no acaba Ya, 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 y otra vez, y otra vez Una vez más, toma, 120 Como siempre sin querer que personajes Y, a nada Pocó, pocó Sube las manito bien arriba, bien arriba Para toda la gente del sur Súbelo y dice Poco a poco y paso a paso Nos fuimos alejando ¿Y qué? Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos ¿Qué? 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 Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabría Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Ay, me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esa melodía que no acaba ¡Ey! ¡Ey! ¡Sube las manito bien arriba! ¡Ey! 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 Porque puedo olvidarme hasta de mi color favorito Pero de esos hermosos ojos nunca Así que ¿Qué personaje suelando en vivo? De acá nos vamos a otro lado ¡Ey! Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste encenderme y luego apagarte Tú deciste indispensable para mí ¡Ey! 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 Con los ojos cerrados me seguí Si yo busqué dolor loco Seguí Y no eras la persona que pensé Que creí Que pedí Miente ¡¿Cómo?! ¡Pero ya me entiendes! Ya no tiene caso que lo intentes Y no me quedan ganas de sentir Llegar Busca tu camino, nena, en otra parte Y mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Muchísimas gracias Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Casi sin dormir Ya lo sé Ya lo sé Que tú te vas Ya lo sé Que tú te vas Las mañanas Las mañanas si te vas Las mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Mi amor Que te vas Que te vas Que te vas Que ha llegado una hora De decirnos adiós Mi amor Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi gran amor Mi amor Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools Y tu te vas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.